Si tiene gota, Miami Research Associates le ofrece la oportunidad de ayudar a evaluar un medicamento en fase de investigación. Como participante calificado, es posible que reciba hasta $3,300 de compensación por su tiempo y gastos de traslado. Este estudio requiere varias visitas como paciente interno en nuestro moderno centro Fase 1 en South Miami. Si tiene gota, esperamos su llamada al 305-665-5151. Gracias por ver el video.